Hola, buenos días. Ya casi media tarde. Aquí nos encontramos en la Asociación de Fibromialgia, en el STAN. Este año ya de nuevo, otra vez, la Feria de las Asociaciones. Estamos súper contentos porque ya teníamos muchas ganas de poder estar todos aquí. Hace un día espléndido y, bueno, pues el STAN está muy concurrido por todas nuestras socias, gente de nuestra junta, voluntarios y súper contentos estamos todos. Pero deciros que yo creo que prácticamente todo el mundo nos conoce. Conoce la Asociación de Fibromialgia, Enfermos de Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple. Y nos encontramos en la calle Amfiteatro número 44, bajo los asuntos sociales, frente a la Plaza Miliki. El número de teléfono aparecerá luego cuando lo ponga el cámara, porque decirlo de correo, bueno, aunque también está aquí, que lo tengo aquí, y lo puedo decir. ¿Dónde está el número de teléfono? Aquí lo tengo. Un pequeño quica. El número de teléfono es el 64-8266-980. Así que cualquier cosita, deciros que tenemos muchos talleres. Tenemos el taller de Pilates, que nuestra monitora ha hecho ahora una exhibición estupenda. Tenemos el taller de Reiki también, que ya ha empezado. Tenemos el taller de Zumba, tenemos el taller de Punto y Croché. Tenemos un fisio, empezaremos el taller de Psicología. Bueno, llamarnos y os contaremos todo. Y hoy tengo aquí conmigo, con muchas ganas, con muchos ánimos y con mucha fuerza, a mi presidenta, que yo estoy haciendo ahora mismo las funciones de vicepresidenta, porque soy la vicepresidenta. Pero voy llevando un poquito lo que es la asociación y por eso llevo un poco la voz cantante. Pero no por ello, me dejo que tengo aquí todas estas aquí detrás, todas estas valientes y estas campeonas que me ayudan a llevarla para adelante. Cristo, ¿hoy cómo te sientes, cariño mío? Hola, buenas tardes. Pues mira, yo estoy muy contenta porque puedo estar con todos ustedes. Está aquí en la Fere de Asociaciones, que de nuevo, después de todo lo que hemos pasado de esta pandemia, y poder estar con ustedes hoy de nuevo, para mí es una satisfacción muy grande. Que, nada, pues tú ya lo has dicho casi todo, todo, que os esperamos en nuestra asociación. Y que la lucha es grande, ¿no? Pero vamos, desde la fibromialgia podemos ir saliendo todo. Y el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, entre todos os podemos ayudar, y en la asociación podéis encontrar toda la información que necesitéis, que allí os ayudamos, y todos los talleres que también tenemos, que como tú has dicho, ya los que tenemos. Y también todas las compañeras que tenemos aquí arropándonos, como siempre, ni unas somos las primeras, ni otras somos las que están detrás, todas estamos delante. Porque tanto es un socio el primero, como el que va llegando... Somos un equipo. Todos somos un equipo. Así que da muchas gracias al ayuntamiento también por darnos esta oportunidad de nuevo a poder estar aquí, y estar aquí presente. Y nada, para mí hoy es un día de satisfacción después de tanto tiempo. Y nada, muchas gracias a todas y por estar aquí conmigo, apoyándome también en estos días tan difíciles también que estoy pasando. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, y bueno, este equipo me voy a venir por aquí, pero es que nos quieren, nos quieren, nos quieren hablar, dicen que soy muy pesada. Dicen que soy muy pesada. Ángela, vente para acá. Ella es nuestra profesora de Pilates, que bueno, que los talleres están a rebosar, hemos tenido que cerrar ya algunos talleres porque ya están llenos, y dime tú un poquito nada más. Pues nada, que aunque tengamos esos talleres a rebosar, que estamos súper orgullosos después de los años tan duros que hemos pasado, eso no quiere significar que no haya siempre un huequecito para aquel que lo necesite. Así que allí os esperamos, y un beso muy fuerte. Pues sí, mira, Ana, ven para acá. Ana también está hoy aquí acompañándonos, ¿verdad, Ana? Está súper contenta, ella viene a todos los viajes con nosotros, ella está siempre allí en la asociación también pendiente, que para eso la trae Enrique, ¿eh? ¿Tú qué, cómo te sientes tú en nuestra asociación? Pues muy a gusto, como si estuviera en mi casa. O mejor. Allí con nosotros, ¿verdad? Y muy ameno todo, ¿verdad, Ana? Todo precioso. Pues muchísimas gracias, ¿vale? Por este ratito y por estar aquí, que vamos a estar todo el día, y que esto siga para adelante, y al año que viene todavía seamos más grandes. Hasta luego. Raúl, ¿cómo está la de la vieja? No. Raúl. Raúl. Raúl.